Estamos de regreso aquí en la entrevista con Morfi, nos decían, bueno, ahora en el tema del mezcal, ¿cuáles son las ocho regiones y qué les falta por descubrir a Ocho Víboras y Aventura Gastronómica? ¿Ya visitó estas ocho regiones? No, todavía no hemos visitado todas las regiones, algunas son de difícil acceso y tiene que ser un proceso poco a poco irse involucrando. El mezcal es y ha sido para nosotros un mundo que hemos descubierto poco a poco y cada vez nos sorprendemos en todo lo que nos falta por conocer, ¿no? Cada vez que nos acercamos más con nuestros amigos mezcaleros, traen mezcales nuevos de otros estados inclusive, ¿no? Entonces, poco a poco nos estamos empapando más en el tema y queremos, de hecho, sacar posteriormente una ruta a estas regiones. Entonces, es un proyecto que poco a poco hemos estado desarrollando y ya que esté más concreto, te invitaremos y a la audiencia para que conozcan también. Claro que sí. Y bueno, Berenice, en cuanto a Oaxaca, ¿hay algo que no hayas descubierto todavía, que sigas descubriendo? En cada viaje descubro algo nuevo, un platillo diferente, un mezcal diferente, una costumbre distinta. La verdad es que la riqueza de nuestros estados es impresionante, no terminamos de conocerlos y Oaxaca tiene una riqueza cultural inmensa. Ellos son artistas, traen en sus venas el arte y el arte lo expresan a través de textiles, pinturas, esculturas, tallado en madera con los alebrijes, la cocina que es impresionantemente deliciosa y los mezcales, porque también hacer mezcal es como cocinar. Es un arte, sí. Es un arte. Luis, ¿para ti qué significa el mezcal? ¿Cuál ha sido tu experiencia con el mezcal? ¿Qué es para ti el mezcal? Bueno, es una bebida milenaria, es increíble los sabores. Cambia también, ahorita preguntabas un poco acerca de qué nos falta por descubrir. El estado de ánimo de una persona influye totalmente en todo lo que haces. Si hablamos de comida, la comida puede estar riquísima, pero si no estás de buen humor, la comida es horrible. Y viceversa, si estás de buen humor, cambia, con el mezcal es igual. Depende de tu estado de ánimo, es como reaccionas al mezcal. El mezcal te transforma, el mezcal, si lo tomas con responsabilidad, si lo tomas con respeto, te puede llevar a unas charlas increíbles, te puede llevar a un mundo de verdad fascinante, siempre y cuando conozcas los límites y no dejes de tomar agua. Siempre tomar agua es si puedes tomar bastante mezcal y al día siguiente te levantas como si nada, siempre y cuando también no fumes, porque bueno, y ahí sería cruda de cigarro, sería de otra cosa, pero el mezcal te transforma, llegas al mundo del mezcal y todo en tu mundo cambia. Es una aventura. ¿Qué les recomiendan a los bebedores, además de hacerlo con responsabilidad, en cuanto adentrarse al mundo del mezcal? ¿De qué manera hacerlo y por qué hacerlo? ¿Solo porque está de moda o hacer algún ritual? ¿Cuál es ese permiso, digamos, a la planta? Creo que también nos hemos encontrado en esta labor y esta camiseta que nos pusimos de representar el mezcal ante estudiantes y ante la sociedad como tal, que mucha gente todavía tiene el tabú de el mezcal, pues es algo como corriente, ¿no? Si nos hemos encontrado a esto. Yo les diría que es totalmente lo contrario, ¿no? Que se aventuren a tomar el riesgo de probarlo, porque es una bebida que tiene toda la historia de nuestro país, que se consume desde hace muchísimos años, desde antes de ser famosa, y en los pueblos es una bebida que se toma como algo muy valorado, ¿no? Entonces sí les invitaría que lo vieran como algo que amerita el riesgo, ¿no? Que lo tomen en cuenta como la bebida que es a un producto artesanal, artístico y de gran valor. Y que se aventuren a probar las diferentes variedades, ¿no? Si les gusta el vino es muy probable que les guste también el mezcal y sus varietales. Muy bien, Berenice, ¿qué le falta a 8 víboras? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuál es el mensaje principal de 8 víboras? El mensaje principal es que somos una bebida que puede competir con cualquier bebida del mundo. Es una bebida muy elegante, muy fina, de las más finas que yo conozco. Y ¿cuál es el siguiente paso? Pues tener las 8 víboras, ¿no? Tenemos 5 variedades de botellas, queremos buscar llegar al número 8 para que sea igual que nuestro nombre. Y seguir investigando acerca del mezcal y seguir cuidando y protegiendo el agave, porque sin agave no hay mezcal. Muy bien, pues ahí está el mensaje de expertos, tanto en gastronomía como en mezcal. ¿Dónde se van a presentar las próximas presentaciones? Si pueden dar sus datos y eso. Claro, bueno, la siguiente fecha importante es la cena que tenemos. De ahí nos vamos a marzo con las siguientes rutas de aventura gastronómica. Bueno, no recuerdo el calendario, pero bueno, te lo hacemos llegar. Seguimos con las rutas, seguimos abriendo fechas para las rutas. Hoy tuvimos acercamiento con un par de escuelas muy importantes. Y bueno, pues se va... ¿Puedes decir cuáles? Sí, bueno, con la Escuela Bancaria y Comercial y con Grupo Cerva, que las dos, bueno, increíbles. Sí, la verdad que estamos muy contentos. La Escuela Bancaria y Comercial es la primera escuela privada de nuestro país. Es una escuela que se dedica más a áreas exactas en contabilidad y finanzas. Sin embargo, abre sus puertas para diversificar sus actividades y nos acepta a Aventura Gastronómica y a nuestros aliados comerciales para brindar una expo feria gastronómica que solo se hace a puertas internas. Sin embargo, pues para nosotros es un gran gusto llegar a este tipo de instituciones que no estaban tan abiertas a diversificarse. Sin embargo, el amor a la gastronomía mexicana ha hecho que nos abran sus puertas, ¿no? También estuvimos con Grupo Cerva, que tiene 7 mil alumnos de gastronomía en nuestro país y también están muy interesados en capacitar a estos alumnos dentro de nuestro proyecto fuera del aula. Perfecto, pues ahí está esa información. Berenice, ¿algo con lo que quieras cerrar esta cata y esta cátedra acerca del mezcal? Pues no olviden que para todo mal, mezcal. Para todo bien, también. Y si no hay remedio, litro y medio. Bueno, pues yo soy Juan Carlos Murphy, les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado en este programa. No le cambien, sigan en Planeta 2013 y ya tienen los datos de un gran mezcal mexicano, 100%. Hasta la próxima. Gracias.